Ya la letra I, si sabe cantá con nosotros Lo vivo en esta tierra, pero es por poco tiempo Este no es mi lugar, aquí soy un forastero Yo aquí no tengo nada, pues todo es pasajero Mi deseo es viajar, conocer muchos lugares Pero no alcanza mi dinero Pero sé que un día cruzaré el espacio Y yo llegaré, me sucede un brazo Vendré a vivir en aquel lugar Porque sé que allí tengo mi palacio No sabemos que el hombre gastó fortuna Y llegaron muchos días para llegar a la luna Los más ricos de la tierra Pero sé que lugar con mucha sabiduría Y alta tecnología, solo allí puede llegar Pero sé que un día cruzaré el espacio Y yo llegaré, me sucede un brazo Vendré a vivir en aquel lugar Porque sé que allí tengo mi palacio Pero sé que un día cruzaré el espacio Y yo llegaré, me sucede un brazo Entraré a vivir en aquel lugar Porque sé que allí tengo mi palacio